Este es un tema importante porque incluye algunas definiciones y también ciertas condiciones de patología en el embarazo que elevan la morimortalidad materno-fetal y que no vienen incluidas como temas separados en otras partes del programa. Lo primero que tenemos que hacer es definirlo. Bueno, pues el embarazo de alto riesgo es, en general, cualquier condición, ya sea materna, fetal u obstétrica, que pueda aumentar la morimortalidad relacionada al embarazo, al parto o al puerperio. Esa sería la definición o la simplificación de la definición. Esa que sacaron ahí, bueno, pues es del resumen de embarazo de alto riesgo de la Secretaría de Salud. Pero ese es el resumen, o sea, condiciones maternas, fetales u obstétricas que aumenten la morimortalidad materna o fetal y o fetal durante el embarazo, parto y puerperio. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues hay algunos factores de riesgo que son inherentes a la paciente, que no son corregibles. Por ejemplo, la edad materna. Sí, evidentemente, pues tratamos de recomendar a las pacientes que utilicen la etapa reproductiva o decidan en la etapa reproductiva de una manera más orientada. Pero pues tú no puedes decirle a una paciente a qué edad se embarace. Entonces, mujeres muy, muy jóvenes, mujeres más allá de los 35 años, ahora esto ya se está cortando un poco por cuestiones a veces más de ser políticamente correcto, ¿no? Muchas de mis pacientes, la mayoría, ellos son mayores de 35 años en el momento en que están embarazadas. Pero sí se ha visto que a partir de esa edad empieza a haber un ligero aumento de la morbi-mortalidad y presentación de enfermedades concomitantes que pueden complicar el embarazo. Esto se ve más acentuado después de los 40, 45 años y ya estamos teniendo pacientes que tienen embarazos en esta etapa. Bueno, las características de obesidad o de delgadez extrema, índices de masa corporal muy elevados o muy bajos, también presentan un factor de riesgo para embarazo. Un poco más la obesidad que la delgadez. La ingesta de sustancias como el tabaco, como el alcohol, tóxicos, también tienen un factor de riesgo. El nivel socioeconómico bajo tiene que ver con muchos conceptos. Es una cuestión compleja. Tiene que ver con la falta de acceso adecuado a servicios de salud. Tiene que ver con la falta de atención prenatal. Tiene que ver con la falta del seguimiento a las indicaciones médicas, a la toma de complementos o suplementos durante el embarazo, ácido fólico, etc. Y los riesgos laborales. Evidentemente, una mujer embarazada que está en una zona de riesgo o está expuesta a algún tóxico, pues va a aumentar su riesgo de enfermarse o de tener un desenlace reproductivo negativo. En cuanto a los antecedentes reproductivos, la presencia de esterilidad, o sea, o infertilidad, que ahora se le llama más comúnmente. Si a una mujer le cuesta trabajo concebir, va a tener mayor probabilidad de tener complicaciones en el embarazo. La presencia de pérdidas gestacionales recurrentes, el antecedente de embarazos pretérmino, el antecedente de restricción de crecimiento intrauterino. O sea, algo hay ahí en su mecanismo que la puede hacer más propensa a tener problemas fetales a este respecto. Muertes perinatales, bebés con defectos de desarrollo congénitos, etc. El antecedente de una cirugía uterina. Eso también tiene un componente. Y el que tenga incompetencia sísmico cervical, que creo que lo mencionamos en algún punto del temario en ruptura de prematura de membranas, lo recuerdo. Y malformaciones uterinas, pues también aumenta ese riesgo. Muchísimos más riesgos. O sea, esto ya no los voy a desglosar uno por uno, pero ahí está la lista. Si una paciente está enferma o se conoce enferma de alguna de las enfermedades que ahí están referidas o de cualquier otra, pues esto conlleva un riesgo para su embarazo. O sea, las hipertensas crónicas tienen mayor riesgo de desarrollar preeclampsia. Las enfermedades, las cardíacas se descompensan. Las renales deterioran su función renal durante el embarazo. Las diabéticas tienen esa vasculopatía que lo vamos a decir. La probabilidad de enfermedad. Pacientes que tienen enfermedades psiquiátricas. O sea, en general, cualquier enfermedad puede aumentar el riesgo de mortalidad en el embarazo. Eso puede complicar. Puede dar lugar a otras enfermedades, etc. Y, bueno, pues de este lado ya tenemos factores que tienen que ver con el embarazo. Si tú al hacer tu historia clínica, identificas la presencia de anemia, la presencia de infección de vías urinarias, la presencia de una incompatibilidad a grupo o ARH, básicamente ARH, de embarazo múltiple, de aumento en el volumen de líquido. Todas estas son factores de riesgo para la morbimortalidad. Entonces, todas estas cosas que ustedes ven en este cuadro deben de ser evaluadas cuando tú haces tu consulta. Para que puedas dar un pronóstico adecuado y, sobre todo, para que puedas iniciar el seguimiento si alguno de los factores de riesgo se presenta para poder detectar a tiempo la complicación y tratarla, ¿no? O por lo menos seguirla. Bueno, todo esto es una repetición. Es lo que estoy viendo aquí. Todo esto que está aquí es lo que ya estaba como factores de riesgo. O sea, es lo que tú debes de buscar en tu historia clínica. No, no tiene caso repetirlo. Y ahora, ¿qué es distocia? Distocia es un concepto que en obstetricia significa parto difícil. Parto que no es rápido, que no es fácil, que es complicado, que es prolongado. Entonces, esto se puede deber a muchas situaciones. Se puede deber a problemas fetales, o sea, tamaño fetal, o a la posición, o a la presentación, o a la situación. Se puede deber a factores maternos, o sea, que hay alguna alteración en el canal de parto. Se puede deber a problemas obstétricos, o sea, que no hay una buena contractilidad, etc. Entonces, en general los dividimos así, ¿no? Todos se van a ir acomodando. Bueno, este es nada más un esquema para que ustedes puedan establecer de una manera, pues, un poco básica, cómo el bebé va a tener que salir a través de un canal. Este canal son las partes blandas, en este caso lo representan como el cañón. La bala es la cabeza y la fuerza impulsora, pues, es la pólvora o las fuerzas de contracción, ¿no? Entonces, se tienen que establecer estos tres mecanismos para que haya un trabajo de parto fácil, una eutosia. O sea, un canal de parto que sea suficientemente amplio para que la bala o la cabeza fetal o el cuerpo fetal pasen a través de él. Este también tiene que tener características. Tiene que estar con una buena posición, un buen grado de flexión. Tiene que estar correctamente orientado. Pero, si todo esto falla, también puede haber una distocia. Y, por último, debe haber un buen mecanismo contractil. O sea, en este caso, el poder de la pólvora para expulsar la bala. Nos vamos a saltar esto de distocias de pelvis ósea. Precisamente porque nosotros ya lo vimos. Lo vimos el día que vimos pelvis. Vimos la evaluación pelvimétrica clínica. Vimos que había problemas de encajamiento, de asinclitismo, de falta de descenso, etc. Disminuciones en los estrechos superior, medio e inferior. Vimos los conceptos de desproporción cefalopélvica. Comentamos que una pelvis no necesariamente es mala de facto. Sino tiene que evaluarse también la relación fetopélvica. Si tú tienes una pelvis regular pero con una cabeza pequeña, bueno, pues igual puede ser adecuada. Si tienes una pelvis regular con una cabeza grande, a lo mejor es una desproporción cefalopélvica. Bueno, aquí tenemos causas de maternas y fetales de desproporción cefalopélvica, ¿no? O sea, puede haber bebés muy grandes o puede haber pelis muy chicas o una combinación de almas. Ambas. No se usa la cefalopelvimetría radiológica. Esto ya no se utiliza. Se hace clínicamente todo. Tampoco se usa el ecosonograma. O sea, nuevamente chicos, mondragones. La peor bibliografía que podemos ver. O sea, sí, este señor no, no tiene ni idea. Estas cosas no las hace nadie, otra vez, ¿no? O sea, todos tenemos que acostumbrarnos a hacer muchas pelvimetrías clínicas para poder evaluar las características de tu pelvis. Entonces, todas estas reglas nadie las hace, o sea. Reglas y reglas y reglas. Ultrasonograma. Nadie hace un ultrasonograma para establecer una desproporción cefalopélvica. Eso no está ni en la norma oficial de salud. ¿Qué es lo que haríamos en cuanto detectáramos la posibilidad de una desproporción cefalopélvica? Bueno, tenemos dos conceptos. Uno que le llamamos una desproporción cefalopélvica franca. En este caso, pues es una paciente que va para cesárea. Si tenemos una paciente que consideremos que tiene chance, entonces le llamamos una pelvis límite, ¿sí? Coloquialmente. Entonces, le damos una prueba de trabajo de parto. Lo estamos vigilando de manera cuidadosa. Si vemos que la paciente vaya bajando, vemos que vaya rotando y si avanza, bueno, pues excelente. Si vemos que se detiene en algún momento el trabajo de parto de acuerdo a los parámetros que nosotros ya conocemos de velocidad, de encajamiento, de dilatación, etcétera, pues entonces hay que operarla. Obviamente hay que ofrecerle una analgencia adecuada, hay que ofrecerle en algún momento ruptura de membranas, etcétera, ¿no? En cuanto a distocia de tejidos, esto sí no lo habíamos visto. Se refiere a que haya una alteración en los tejidos blandos del canal de parto y esto puede ser un motivo de distocia. Estas alteraciones pueden ser a nivel uterino, pueden ser a nivel cervical, a nivel vaginal, a nivel perineal, y también puede haber algunas otras tumoraciones externas que puedan comprimir, ¿sí?, el feto. Entonces, por favor, chicos, ya nada del Mondragón, si todavía queda pendiente. Bueno. Entonces, distocias del útero, que el útero tenga malformaciones congénitas, ¿sí?, úteros, didelfos, bicórneas, unicornes, cualquier malformación, no se... Y obviamente un útero que está péndulo, o sea, que está echado hacia adelante o que esté en retroversoflexión, también va a poder alterar la fuerza de contracción y la dinámica de contracción. La presencia de tumores uterinos, sobre todo miomas. ¿Qué tipo de miomas? Pues miomas que estén a veces por delante de la presentación, o sea, por abajo de la presentación, que eviten que descienda o que eviten que pueda ser el mecanismo de trabajo de parto o que hagan que el bebé tenga alteraciones en su posición, en su situación, en su presentación, etc. A nivel de cuello, el que haya distocias cervicales primarias y secundarias. ¿A qué se refiere a esto? Bueno, distocias cervicales primarias quiere decir que tenga algún defecto en el cuello, que haya alguna tumoración en el cuello, que tenga alguna característica especial, que tenga el antecedente de haber tenido un procedimiento quirúrgico como una asa diatérmica. Y las distocias cervicales secundarias una vez se producen a esto o al mismo mecanismo de tactos vaginales y trabajos de parto prolongados. Entonces, a veces, cuando uno no tiene mucha experiencia, la está revisa y revisa y le causan edema de cuello. Y esto ocasiona que la paciente desarrolle una distocia. O sea, tú mismo le hiciste la distocia. O sea, hay que tratar de evitar estar revisando a los pacientes tan frecuentemente para evitar este mecanismo y tratar de evaluar que el cuello no tenga ninguna característica que impida que, a través de allí, pase el feto. Distocias de la vagina, pues que tenga malformaciones, que se le hayan hecho cirugías vaginales. No es frecuente hacer cirugías vaginales en mujeres en etapa reproductiva, salvo que hayan tenido algún antecedente de malformación. Pero puede haber tabiques, el que haya presencia de tumores, quistes, alguna otra situación que impida el descenso del bebé o su paso por allí. Distocias de la vulva, el que haya también varices, edemas o desgarros. Y dentro de este grupo de vagina, vulva, a veces se puede también incluir virus de papiloma. A veces tenemos condilomas tan grandes que de plano distorsionan la estructura de la vulva. Incluso pueden presentarse en la vagina y en la zona del periné. Y esto evita un parto fácil. El que haya rigidez, edema de periné, cicatrices previas, también son factores de riesgo. Entonces, todo lo que obstaculice la disminución, el paso, perdón, del bebé. Y bueno, y aquí vamos uno por uno, ¿no? Malformaciones congénicas, yo lo había mencionado. Úteros unicornes, unicornes, tabicados, etcétera. Este, son un impedimento. Úteros en anteverso, péndulos, también lo mencioné, úteros en retroverso, flexión, miomas. Obviamente, por ejemplo, este mioma no va a tener ningún problema para un parto. A lo mejor este mioma tampoco, pero si hubiera un mioma aquí grande en el paso del bebé, pues entonces esto pudiera obstruir el canal de parto. Entonces, aquí se indicaría una cesárea. Hay que evaluar cada mioma, el tamaño del mioma. Hay que recordar que los miomas son muy frecuentes en etapa reproductiva. Entonces, si tú encuentras como hallazgo un mioma durante el embarazo al hacer un ultrasonido, no significa que tengas que hacer una cesárea. Hay que evaluarlo. Distosias de cuello, cuando no hay antecedentes de lesiones, hay una hipoplasia congénita o alguna tumoración. Cuando hay secundarias, cuando hay lesiones o enfermedades del mismo, ya habíamos mencionado. Ok. La vulva, también. Cicatrices, simen grueso, varices. A veces no es que las varices sean un impedimento al paso, sino que tú estás viendo que en el momento en que el bebé pase se va a desgarrar y va a ser un sangradero terrible y entonces, pues por criterio, por experiencia, decides mejor hacer una cesárea, ¿no? Acuérdense que también aquí, durante el esfuerzo de pujo, la cabeza va a quedar ahí comprimida sobre la pelvis y va a ocasionar una éstasis venosa que también va a aumentar la posibilidad de sangrado durante la salida del bebé. Bueno, aquí se regresan a vagina por alguna razón, defectos congénitos, tabiques, longitudinales, transversos, etcétera, cicatrices, cirugías plásticas, colporrajes, que les mencionaba que no eran frecuentes en etapa reproductiva, algunas tumoraciones, quistes, etcétera, ya, eso ya lo vimos. Otra vez se regresan a cervix por alguna razón. Este concepto de cervix conglutinado es interesante, ¿no? Es un cervix que por alguna razón no dilata, o sea, empiezas a tener trabajo de parto, pero el cuello como que abre un poquito, pero no dilata, entonces tactos repetidos lo mencioné, tumores, etcétera, o varios. El que haya una tumoración externa que comprima alguna zona del útero y esto puede ocasionar una distocia, pero no es tan frecuente. Tendría que ser un quiste muy grande que hubiera pasado desapercibido durante todo el embarazo y antes, y bueno, pues esto normalmente lo tratamos previamente. Y vejiga y recto. Esto que es así como relativamente frecuente, ¿no? Tienes a tu paciente en trabajo de parto en expulsivo y el bebé no baja y no baja y no baja y ya le pusiste conducción durante horas y lo que ocurre es que tiene la vejiga llena. Entonces, para tratar de resolver este problema, fíjense, aquí está la presentación y la vejiga está llena y le forma como una especie de colchón que evita que baje. Entonces, cuando tú detectes esto que la presentación no baja, vale la pena intentar hacer un sondeado vesical para dos cosas, para que baje el bebé, pero sobre todo para no lastimar la vejiga durante el descenso, porque a veces los pacientes pueden tener posparto, lesiones vesicales, no de que se vaya a romper o se vaya a tronar, eso sería excepcionalmente raro, pero sí queda lastimada desde el punto de vista de inervación. Entonces, siempre hay que aplicar una sondeo vesical. En cuanto al enema, esto ya no está muy indicado, antes se utilizaba mucho porque aparentemente ha aumentado un poquito la velocidad de progresión del trabajo de parto, pero esto debe ser opción de la paciente, así dice la norma. Y las distocias de contracción son alteraciones en el mecanismo contráctil del útero, que es la tercera parte del ejemplo del cañón. Pueden ser cualitativas o cuantitativas, ¿a qué se refiere? Cuantitativas es o poca contracción o mucha contracción, o sea, las carácticamente normal, pero están o muy leves en intensidad, en frecuencia, o sea, en periodicidad, o están aumentadas. Y cualitativas quiere decir que hay un componente de alteración intrínseca en las características de las contracciones. O sea, no tienen la orientación de triple agrediente de adecuada o hay focos de contracción ectópica, etcétera. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, hiperdinamias, son las más frecuentes son las hiperdinamias secundarias a hiatrogenia. O sea, si tú ves hiperdinamias ya en la práctica, lo que más vas a ver es que le pusieron demasiado oxitocina, por eso yo fui muy, muy cuidadoso en la manera en que deben de aprender a conducir, porque si no, lo que van a ocasionar es hiperdinamias, hiperpolisistólias, ¿no? Entonces, hay mayor excitabilidad uterina, aumento de la secreción de oxitocina o la que ustedes le están poniendo de fuera y el útero se contrae demasiado. Puede esto ocasionar frecuencias, perdón, alteraciones en el feto, hipoxis, sufrimiento fetal, parto precipitado, o sea, que hay una dilatación tan rápida que el bebé salve expulsado, pero el problema no es el parto precipitado, el problema es que en vez de que el bebé salga se rompe el útero, ¿sí? Que se desprenda la placenta, que haya desgarros de canal de parto y posteriormente una atonía por esa descompresión violenta que puede ocurrir. Ahora, el desprendimiento prematuro de placenta a su vez también puede ser causa de una hiperdinamia, o sea, la irritación cuando la placenta se desprende de la sangre que se está poniendo en contacto con el miometrio y pasando a través de él también puede ocasionar una hiperdinamia secundaria. El tratamiento es etiológico, o sea, si le pusiste mucha excitocina, pues quítale la excitocina, ponla en decúbito lateral, vigila al bebé, pásale cargas de solución, ponle puntas de oxígeno y espera a ver si de acuerdo a la vida media corta de la excitocina puedes todavía recuperar ese proceso de trabajo de parto. Si la etiología es un desprendimiento de placenta, pues la tienes que pasar de urgencia, ¿sí? Si la etiología es, por ejemplo, una situación en la cual ya no lo puedas revertir, ¿sí? O sea, que después de 10 minutos el bebé está en sufrimiento y tiene bravicar y todo, bueno, pues la tendrás que operar, ni modo, ¿no? Pero es etiológico y mientras le das medidas de sostén. Aquí en algunos libros menciona la posibilidad de inhibidores de la contractilidad uterina, no los usamos frecuentemente, o sea, tomamos la decisión si con el retiro de la oxitocina no se compone, la operamos. Si se compone, pues seguimos con el trabajo de parto suavemente. Hipodinamias. El comienzo de trabajo de parto, a veces ocurre que, pues no hay una contractilidad adecuada, ni en cantidad, ni en fuerza, y puede ser por muchas cosas, puede haber algunas enfermedades como miomas que evitan que hay una contractilidad correcta, que el cuello no esté adecuadamente madurado, pues si nosotros le ponemos oxitocina a un cuello inmaduro, pues ese paciente no va a avanzar, no va a dilatar, no va a tener trabajo de parto adecuado. Otra cosa es cuando ya le diste trabajo de parto, la tuviste muchas horas en trabajo de parto y el útero simplemente se cansa, si hay cansancio de la fibra muscular y entonces estas son de riesgo porque te pueden hacer una atonía secundaria a esta hipodinamia. Esta ya es una de rebote por el cansancio. El tratamiento, bueno, etiológico, tratar de corregir la causa, hidratar a la paciente, aquí habla de sedar, normalmente no lo hacemos, ¿no? Y vamos a hablar ahora de las cuantitativas. Bueno, listo, esas neumicas cuantitativas. Bueno, pues otra vez nos estamos regresando, es que aquí traen un relajo, se ponen una, se regresan, pero bueno, y aquí está, hiperdinamia uterina, otra vez lo que veíamos acá, ¿sí? Hace dos slides. Se altera el tono uterino, aumenta la frecuencia, puede ocasionar hipoxia fetal, esto ya lo vimos, y otra vez nos regresamos a hipotonía. Les digo, no sé por qué. Bueno, entonces aquí el tono uterino es bajo, el trabajo de parto siempre va a ser prolongado, la paciente se cansa, aumenta el riesgo de infección, pero esto es por los tactos vaginales, no es que la hipotonía te ocasiona esto por definición. Si hay una alteración a la baja, puede haber ausencia franca de contracciones, o sea, había aquí, más bien nunca hubo, o que hubo, y luego dejó de haber por el cansancio de la fibra. Que hay una frecuencia menor de dos contracciones, o sea, no alcanzas los umbrales de definición de mecanismo de trabajo de parto, y en el caso de la policistoria esto es lo contrario, esto es en las hipersistolias, ¿no? A la alza. Alteraciones en la contracción, con una ACME de contracción, muy pequeñito, o sea, hay contracciones, pero no son suficientemente fuertes para tener un mecanismo de parto efectivo. Y aquí vienen ahora sí las cualitativas, las cualitativas es la alteración del triple gradiente descendente, ¿qué es esto? Bueno, lo vimos el día de la fibra muscular, cuando hablamos de musculo liso, que la contracción inicia en el fondo, dura más en el fondo y va hacia abajo con una dirección céfalo-caudal para exprimir el bebé hacia abajo, eso es un poco, ¿no? Entonces, hay algunas en donde se altera el origen de la contracción uterina, o sea, en vez de hacerse en los cuernos, se hacen focos ectópicos, cuando hay una inversión parcial o total del triple gradiente, o sea, la contracción adquiere otra direccionalidad o otra intensidad, ¿sí? O sea, dura más, normalmente debe durar más arriba, ser más fuerte y tener un sentido céfalo-caudal y esto se altera. O de plano, hay una incoordinación uterina. Esto a veces es difícil de detectar en el trabajo de parto porque no nos pone el registro, simplemente vemos que no avanza. No podemos ver la propagación de las fibras, estos son estudios que se hicieron, estudios electromiográficos que se hicieron hace muchos años, pero que no lo tenemos a disposición en las pacientes todos los días. Entonces, hay incoordinaciones parciales, incoordinaciones totales y a veces hay un regreso de la onda contractil de abajo hacia arriba, o sea, del cuello hacia arriba, ¿sí? Hay incoordinaciones de primer grado cuando hay diferentes marcapasos en los cuernos uterinos y cuando aparecen marcapasos. Situación de incoordinación sería la pregunta de cómo la resolvemos. La mayoría de estas incoordinaciones, o sea, las cualitativas se resuelven con oxitocina porque en general las incoordinaciones no corresponden a hipersistolias. O sea, me explico. Hay una contractilidad incoordinada o mal coordinada, pero no se asocia a contracciones fuertes o a contracciones muy seguidas. Entonces, simplemente ves que no avanza y que tiene dolor de un lado del útero, del otro, y luego abajo y luego arriba y no tiene un trabajo de parte efectivo. Entonces, normalmente les ponemos un poco de oxitocina y esto de alguna manera como si fuera una ola a barre con los focos ectópicos establece un foco principal adecuado y esto nos permite resolver las incoordinaciones uterinas, ¿no? Entonces, no son tan difíciles de resolver, pero si vemos que a pesar de la colocación de oxitocina no está funcionando o nos estamos arriesgando a llevarle un hipersistolia, pues entonces hay que corregirlo haciendo una cesárea o tomando otras medidas. Para concluir, yo comentaría que lo importante de este tema es, número uno, durante la historia clínica y el control prenatal identificar todos los factores de riesgo que puedan existir, así como las enfermedades concomitantes para provocar un embarazo de alto riesgo. Una vez identificadas, irlas siguiendo, tomar las medidas preventivas correspondientes, que eso pues lo vemos en cada uno de los temas del segundo parcial y cuando nosotros hablemos de distocia, pues tratar de hacer una evaluación al llegar la paciente ya al trabajo de parto, del tamaño del bebé, de su situación, de su presentación, de su posición, de las características de la pelvis materna, de los tejidos blandos, empezar a conducirla y ver cómo está funcionando el mecanismo contractil, ver que tenga las condiciones adecuadas de contractilidad y estar vigilantes. Ese es el punto principal. Ahí hay que estar. Los partos son para cuidarlos. Si tú te vas a hacer otra cosa, ahí es donde se producen las distocias y las tragedias obstétricas. Entonces hay que estar ahí pendientes y en caso detectemos que no avanza o no avanza en la velocidad que estamos pensando o hay datos de deterioro fetal, de bienestar fetal o hay datos de que empieza a haber una mala coordinación o una mala contracción, pues entonces corregirlos y tomar las decisiones adecuadas. Entonces la obstetricia es para estar pendientes.